Y hoy vengo a quejarme de las tallas Hola a todos, ¿qué tal? Si me seguís en Twitter, quizá hace unas semanas visteis algo que puse sobre una chaqueta y su falsa talla XL Y bueno, creo que hoy vengo a quejarme de las tallas Me he puesto este jersey y me lo he puesto a posta porque es un jersey que me compré el otro día en ASOS porque después de ver un vídeo de Juanito Libritos pues decidí darle una oportunidad a la tienda que hacía mucho que la conocía pero nunca me decidí a comprar allí por miedo a ¿me va a venir? ¿no me va a venir? ¿va a ser mi talla? ¿voy a tener que devolverlo? ¿va a ser un jaleo? ¿me voy a deprimir cuando llegue? porque no me viene y ese tipo de cosas Básicamente lo que te pasa en una tienda normal pero con el rollo de tener que ir a correos a devolver cosas y todo eso El caso es que al final me decidí a pedir allí porque fui a un centro comercial que tenemos aquí cerca y entré en Leftist llevo mucho tiempo buscando una chaqueta de tipo motero de color rojo o de color fucsia sí que me compré el año pasado una de color morado que la podéis ver en el vídeo que tengo de presentación en el canal en el de cómo conseguir libros gratis creo que voy con ella puesta porque me gusta mucho me gusta mucho, me está muy bien, es de Primark y ellos sacaron ese color sacaron como cuatro colores uno era ese y otro era así un color fucsia tirando a rojo no sé, un color muy chulo pero da la casualidad que cada vez que la traen pues todas las tallas grandes vuelan entonces yo cuando me compré esa chaqueta pesaba 8 kilos más de lo que peso ahora y había una chaqueta no sé si era una talla más pequeña o dos tallas más pequeñas debía ser dos tallas más pequeñas porque una talla más pequeña me venía lo que pasa es que al final decidí cogerla más grande pero sí que la tenían y no me atreví a hacer eso de bueno, me la voy a comprar para cuando adelgace porque cuando te compras algo para cuando adelgaces pues luego nunca adelgazas y se queda ahí en el armario eternamente yo creo que tengo algunos para cuando adelgace ahí pero encima de cuando estaba delgada y eso, que me compré esa chaqueta me gustaba mucho pero justo de la otra no había talla porque en esa tienda siempre pasa que las tallas a partir de la 16 en adelante vuelan y solo en las estanterías bueno, de 16 que no sé qué talla es me he acostumbrado a llamarlas por las tallas inglesas y no sé ahora qué talla es en las tallas españolas no sé si es la 44 o la 42 o algo así y bueno, siempre hay de la 16 en adelante de la 14 y la 12 hay muy pocas porque creo que son la 12 creo que es la 40 y la 14 creo que es la 42 y de lo que queda todo lo que quieras y más es de esas tallas 6, 8 y no sé qué que son 32, 34 y cosas similares de eso tienen a montones y yo no me lo explico o sea, qué pasa que traen una cantidad industrial de esas tallas y por eso nunca se agotan o que nadie las compra tengo yo serias dudas con eso pero bueno, así de Primark no me puedo quejar en exceso en cuanto a tallas aunque sí que me ha pasado alguna cosa así con pantalones en plan de me compro la talla 16 creo que ya es mi talla y llego en otra remesa de pantalones me compro la talla 16 y me está pequeño y me tengo que comprar la 18 y en fin y a veces incluso la 18 me está pequeña de hecho, estos últimos meses que he alcanzado mi cota máxima de peso me he estado comprando la talla 20 que ahora me están que parezco un payaso pero hasta que no me estabilice no voy a comprarme más pantalones no, porque paso de estar comprándome ahora una talla ahora una talla menos ahora una talla menos ya está cuando se rompan pues ya me compraré lo que sea que de todas formas será pronto porque los pantalones del Primark tampoco es que aguanten demasiado y todo esto a que ha venido sí, a la chaqueta bien, pues resulta que en Lefty's el año pasado sacaron también una chaqueta de este rojo-rosa así tipo la bolsa de Smint este color era más o menos ese no es rojo no es rosa es una mezcla en Lefty's las etiquetas cuando le das la vuelta te dicen las tallas en las que existe esa prenda entonces yo le di la vuelta porque el año anterior ya la sacaron y solo la sacaron la S la M y la L o de la XS a la L pero el año pasado en esta rosa que sacaron que el de antes era roja ponían la sacamos de la XS a la XL yo dije mi oportunidad la XL me va a venir aunque yo pesaba entonces pues eso 8 kilos más que ahora mismo y no estaba y entonces cuando llegué a casa me metí a la página web me metí a buscar la chaqueta que de hecho estaba en ese rosa y en un verde así tipo esto y en el mint este que está tan de moda y yo las quería las dos y en la web esos dos colores solo estaban de la XS a la L y les escribí y les dije oye visto que en la etiqueta pone que la tenéis hasta la XL pero aquí no la encuentro no sé qué me contestaron no es que en ese modelo de chaqueta tenemos hasta la XL pero solo en negro solo en negro ¿por qué? es que yo no tengo derecho a ponerme una chaqueta de color rojo si me apetece ¿creéis que ofendería vuestra visión porque me veríais demasiado? la verdad que me cabree bastante pero este año se han superado a sí mismos en nivel de cabreo porque fui a la tienda y las vi otra vez ahí no era exactamente el mismo rosa del año pasado pero era parecido y no recuerdo en qué otros colores la han sacado le di la vuelta a la etiqueta y ponía de la XS a la XL digo bueno a ver si esta vez tenemos suerte y tenían tres XL os tengo que decir que yo la chaqueta L del año pasado me la probé pesaba ocho kilos más la chaqueta me venía sí que me venía pero es verdad que los brazos me apretaba un poco y decidí no llevarme porque dije estábamos en verano estábamos en abril por estas fechas y era verano no como este año que hace frío pero el año pasado no hacía frío y creo que llevaba manga corta o un jersey muy finito o algo así dije bueno es que cuando llegue el otoño si me pongo un jersey un poco más gordo no me la voy a poder poner y pensé bueno me la puedo llevar para cuando adelgace dije no Isa quítate el para cuando adelgace de la cabeza de hecho he adelgazado pero no para cuando adelgace no y decidí dejarla volví otra vez a la tienda y estaba la chaqueta yo estaba ahí como me la quiero llevar pero no me la volví a probar para cuando adelgace no para cuando adelgaces no y al final no me la llevé total que este año sí que las han sacado y estaba en XL y digo buah XL pues ya está si el año pasado la L me venía la XL este año que encima pesó 8 kilos menos me tiene que venir qué error era una talla XL de vergüenza yo creo que no llegaba ni a una talla M era más pequeña que la talla L del año anterior no me venía y peso 8 kilos menos y sí me la podía poner pero en cuanto no sé digo me muevo y la reviento o igual no me la puedo quitar y me la tengo que llevar puesta porque la reviento no no era mucho más pequeña que la del año anterior mucho más pequeña me pasó también con unos pantalones el año pasado que iba por ese centro comercial y cosas de la vida se me rompieron los pantalones sí eso me pasa desde que he superado esta barrera de peso que no había superado nunca en la vida me pasa que a veces los pantalones se rompen solos y se me rompieron por aquí dentro ¿no? entonces pues tuve que recorrerme todo el centro comercial para comprarme unos pantalones que me vinieran y no quería cogerme otros del Primark porque tengo 400 y me metí en Lefties y había un modelo de pantalón que tienen de colores que a mí me gustan mucho los vaqueros de colores de colores raros en plan rosa, amarillo no sé qué pues esos esos me gustan los vaqueros normales no me gustan me gustan los de colores y tenían un montón de colores y digo vale me lo voy a probar el más grande que tenían que no sé si era 46 yo pesaba 8 kilos más insisto me faltaba esto para cerrármelo y me dio mucha rabia dije va me lo compro para cuando adelgace y digo bueno si es que me hace falta ahora que se me han roto entonces al final no me lo compré y cuando empecé a adelgazar y ya pesaba 5, 6, 7 kilos menos digo bueno como me faltaba esto con 6 kilos menos me vendrá bien ahora me falta esto o sea es que no es que me falte esto es que ni siquiera me los puedo subir la misma talla de pantalón me arrepiento un montón de no haberme llevado los pantalones del año pasado para poder medirlos me parece indignante que de un año para otro hagan las tallas más pequeñas porque al final lo que pasa es que la gente se coge paranoias porque al final lo que pasa es que crees que estás mucho más gordo de lo que estás porque oye yo soy consciente de las estrategias del mercado pero una niña de 15 años es consciente de eso recuerdo cuando yo tenía 16, 17 años cuando mis padres me daban dinero para irme a comprar ropa sola y había un centro comercial que no sé si sigue si sigue abierto pero las tiendas ya no en el al que íbamos pues mis amigas y yo siempre ya había abrieron el primer Vesca de Valencia allí y íbamos allí a comprar a mango no sé qué total que yo me compré unos pantalones de mango de la talla 42 me estaban perfectos yo entonces pesaba alrededor de 62 kilos luego habrá gente que te dirá por ahí abajo oye pues 62 kilos es gorda o oye cuánto mides porque depende de lo que midas 62 kilos es gorda pues no no es gorda yo estaba estupenda aunque no lo pensaba de hecho pienso que ahora estoy estupenda y no sé cómo podía pensar que estaba gorda con 62 kilos ¿por qué? porque la sociedad es muy mala consejera y qué pasó con esos pantalones de la talla 42 pues bueno yo estaba contentísima con ellos me estaban estupendos y a los pocos meses o cuando cambié temporada o algo así pues fui a comprarme otros iba con las mismas amigas y entonces los de la talla 42 no me venían y tuve que coger una talla 44 y dije joder he cogido algún kilo o qué pasa aquí pero el caso es que los de la talla 42 me seguían viniendo y cuando llegué a casa cogí mis nuevos pantalones de la talla 44 y mis viejos pantalones de la talla 42 y los de la talla 44 eran un trozo así más pequeños pero claro tú dile eso a una niña de 16 o 17 años yo veía la realidad veía que los pantalones anteriores eran más grandes que los nuevos siendo una talla menos pero aún así era como me sentía mal conmigo misma por haber aumentado una talla y eso le pasa a muchísima gente a muchísima gente aunque objetivamente sepas que estás entrando en un pantalón del mismo tamaño ese número te marca y ese número lo llevas aquí y a veces tú metas meterte en unos pantalones de la talla 40 que antes eran en realidad una talla 38 y ahí es cuando empieza ese círculo y y esos problemas mis amigas en aquel momento tenían una talla 36 me parece o 34 y fue un drama tener que ponerse unos pantalones de la talla 38 porque en vez que además fueron dos tallas lo que lo que quitaron y claro era es el mismo pantalón es el mismo tamaño es el mismo tamaño que el que llevas puesto aunque en el que llevas puesto ponga talla 34 y en ese ponga talla 38 pero es algo con lo que nos manipulan de una manera que es un poco difícil de aceptar y luego pues llegó un momento que ya ni siquiera los pantalones de la talla 44 de mango me venían fue como no tenemos talla para ti aquí digo pero es que hace dos años teníais y yo sigo pesando lo mismo no 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 es imposible y bueno ya os conté hace bastante tiempo la maravillosa experiencia que tuve en blanco tienda que no he vuelto a pisar en la vida cuando yo pesaba pues eso 62 64 kilos y la dependienta me miró de arriba abajo y dijo es que talla para ella aquí no tenemos cuando yo ya me había comprado cosas en esa tienda tiempo antes pero claro ahora no ahora pesar 62 kilos era de gordas y yo he tenido complejo de gordas durante toda 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 mi vida ahora no tengo complejo de gordas y ahora es cuando objetivamente podría decir bueno sí igual ahora estoy gorda y ahora tengo menos problemas a pesar de tenerlos porque sigo teniendo problema encontrando ropa pero tengo menos problemas encontrando ropa que cuando pesaba 30 kilos menos ¿cómo es eso posible? o sea puedo entender que ahora tenga problemas encontrando ropa si yo en mi adolescencia hubiera pesado lo que peso ahora ¿cómo me hubiera tenido que vestir? con un saco porque es que no había ropa y la que había era carísima a mí los vaqueros me costaban a ver ahora igual nos parece mucho que unos vaqueros costaran 60 o 100 euros pero entonces era mucho dinero y yo solo podía comprarme esos vaqueros porque el resto no me venían y de verdad no fabricaban ropa para gente de 62 kilos es que el mundo era un infierno y te hacían sentirte gorda y te hacían sentirte mal y yo la primera vez que escuché que yo tenía no sé 14 años y fue la primera vez que escuché hablar de la anorexia y era bueno era como una cosa súper desconocida y entonces estaban hablando yo me estaba cortando el pelo y estaban hablando de eso en la peluquería y era como no es que mi sobrina tiene una enfermedad que le llaman anorexia y no puede comer pero hablaban como si fuera algo que pudieras coger como un virus que coges un virus y el virus no te deja comer y yo recuerdo llegar a pensar jo pues lo podría coger yo lo podría coger yo y pensar eso porque claro era una gorda de mierda y no podía vestirme en las tiendas que se vestían mis amigas y luego pues con este tipo de estrategias que se llevan las tiendas y que se las siguen llevando ahora lo único que consiguen es que te odies a ti misma porque yo no sé si ellos tienen el mismo problema que nosotras cuando van a comprar ropa porque nosotras que no aciertan ni con el patrón ni con el corte de la prenda no están vistiendo cuerpos reales yo a veces no sé lo que están vistiendo a veces había una tienda que ya lo han cerrado que vendía vestidos de la talla 44 46 y cuando los vestidos tenían manga pues por muy bien que del cuerpo te pudieran entrar o que incluso te estuvieran grandes la manga era así y la manga era imposible meterla por el brazo dices a ver porque estás haciendo un vestido de la talla 46 y le estás poniendo una manga así ¿por qué? si no me va a entrar por el brazo o sea me estás poniendo una manga de niña de 13 años no tiene sentido o los pantalones de Zara con los pantalones de Zara yo he tenido batallas bueno ya no porque hace no lo sé hace años que no piso un Zara pero cuando tenía 20 años la tienda acaba de salir y era muy nueva y todo el mundo quería comprar a Zara bueno pues pantalones de la talla 44 con un tiro así ¿qué pasaba? que sí a mí me entraban pero se me quedaban como a mitad del culo dices vamos a ver unos pantalones de la talla 44 no pueden tener un tiro así no pueden porque ahí no entra un culo de la talla 44 por mucho que entre de ancho no entra así que mi batalla con los pantalones de Zara ha sido eterna eterna y nunca la he ganado y por cierto os voy a enseñar la otra cosa que me compré en ASOS que fue una parca maravillosa que ahora tengo un calor con ella pero bueno ¿qué le vamos a hacer? mira y os la voy a enseñar porque os voy a contar la historia de esta parca compré dos compré porque claro yo llego a una tienda que te dice que tiene el mismo modelo de cosa en talla plus o no sé qué como le llama y en talla normal y digo ¿cuál es mi talla? entonces me compré una en talla normal y una en talla plus ¿qué pasó cuando llegaron? que eran iguales de hecho compré la talla 46 pensando que era mi talla y no finalmente tuve que volver a pedir la talla 44 que no sé si la veis pero es la talla 44 que ahora veo aquí que es la 16 me está un poquito grande curioso ¿verdad? curioso porque en tiendas de aquí por ejemplo en H&M la talla 46 no me la puedo poner ni en las orejas y me pasó también en H&M que fui el día ese que se me rompieron los pantalones y vi uy tiene la talla 46 que guay voy a probármela y eran unos pantalones de la talla 46 como una cosa así 15 centímetros más pequeños que los que yo llevaba que ya eran de la talla 46 que cosa más rara ¿no? de pronto no sé se ve que habían encogido o algo deberían es que no es ponerse de acuerdo es que debería haber una legislación sobre eso sobre ¿por qué no hacen un estudio de las tallas que necesitamos las mujeres españolas? porque tampoco es lo mismo vestir a una mujer aquí en España que a una mujer en Asia y probablemente las tallas de Zara serán las mismas aquí en España que en Asia entonces pues eso no sé un estudio de tallas un estudio de medidas y un estudio de tipo de prenda que podemos vestir y con el que podemos sentirnos cómodas porque ya bastante incómodas vamos con el tema de por ejemplo no tener bolsillos segunda vez que sale esto en uno de mis vídeos pero sí creo que evitaríamos muchos problemas no sólo el trauma que supone a veces tener que ir a comprar y ver que no te viene nada y volver a tu casa enfadada y querer no lo sé quemar un probador y luego pues el tener que estar buscando ropa online y a ver ¿me la compro o no me la compro? ¿me va a venir? ¿me va a tocar molestarme demasiado enviando cosas de nuevo a su origen? de hecho este jersey me está un poco grande pero bueno como me gusta pues tampoco me importa voy cómoda con él y en general cuando me compro un jersey me lo suelo comprar grande a veces por error porque asumo que el más grande es el único en el que voy a entrar y luego no es así y otras veces como por ejemplo con las sudaderas porque me gusta que sean grandes pero bueno eso que deberían hacer un estudio deberían hacer la ropa acorde con las personas que viven en el país en el que la están vendiendo y deberían vender tallas reales y no jugar con la salud y con la autoestima de millones y millones de mujeres en el mundo y de hombres también no digo que no pero especialmente con nosotras creo que se ceban bastante más y bueno hasta aquí el vídeo de hoy decidme ahí abajo qué pensáis de todo esto si alguna vez os ha pasado eso de repente con el mismo peso y con el mismo todo tener que comprar tres tallas más misteriosamente o si os habéis tenido que pelear en alguna tienda porque se os han puesto tontos en plan de aquí no tenemos ropa para ti gorda de mierda sí, eso pasa y puedes pensar que cuando lo ves por internet no pasa no, no, no ahí la gente está exagerando pero pasa y cuando una persona está en su peso probablemente no tiene que vivir ese tipo de situaciones pero nosotras sí y al final marca y al final pues te hace pensar que con 60 kilos estás gorda y eres lo peor y eres un ser repugnante sobre la tierra por suerte todo cambia y puedes aprender a quererte a ti misma y a no dejar que eso te afecte pero nunca dejarás de pelearte por encontrar ropa de tu talla especialmente cuando cada vez la hacen más y más y más pequeña y nada que espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que podéis compartirlo con todo el mundo y así pues no solo me ayudaréis a luchar contra la maldición de YouTube sino que además extenderemos el mensaje por el mundo y diremos estamos hasta las narices de que nos digáis cómo deben ser nuestros cuerpos porque sí porque al final es lo que hacen nos dicen cómo deben ser nuestros cuerpos para ser aceptables si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a llegar al maldito botón de plata porque lo quiero lo quiero ya si ya estáis suscritos le podéis dar a la maldita campana que está por ahí y todo el maldito y así YouTube os avisará cada vez que subo vídeo si no os avisa me podéis seguir en Twitter o en Facebook porque ahí aviso yo están los dos ahí abajo junto al resto de mis redes sociales nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana y que encontréis vuestra talla real en las tiendas a las que vayáis aunque eso a veces puede ser un milagro hasta luego ¡Suscríbete al canal!